Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Paola. Bueno, hoy día vamos a hacer un maquillaje con productos de maquillaje de dólar. Así que, bueno, voy a ponerme esta mincha para que no se me vengan los pelos por adelante. Bueno, yo utilicé un poquito de una loción así como hidratante para que al menos el rostro no se me vea como un poco. Como que tan seco y eso. Bueno, voy a estar utilizando productos de dólar, como les digo, y vamos a ver para que ustedes vean que no siempre hay necesidad de tener siempre productos caros. Y también podemos hacerle aprovecho a los maquillajes baratitos. Así que vamos a ver qué tal, cómo funciona este video. Ok, chicos y chicas, vamos a comenzar. Yo voy a estar utilizando esta base. Bueno, esta base dice que es en Liquid Foundation. Es en el tono más oscurito que pude encontrar. Y yo voy a estar aplicándolo con cualquier brochita, ¿ok? No tengo las brochitas así que digamos, pero... Vamos a... Bueno, ay Dios, es muy clara. Es demasiado clara. Pero la voy a utilizar en estas zonas como que de adentro. Y luego las voy a jalar como que hacia afuera. Es lo único que puedo hacer para que no se vea como que tan... Tan, tan, tan. Ok, ahora voy a estar utilizando... A ver... Voy a utilizar mi brocha normal que utilizo. Esta. Y lo que yo voy a hacer es jalar, o sea, de adentro hacia afuera para que al menos se concentre un poquito más la luz en la parte de adentro... Que en la parte de afuera. Ok, también en la parte de los ojos también vamos a aplicar. Yo tenía más cosas de productos así de dólar, pero no sé dónde los he puesto. Voy a aplicar poco nada más para que no se me vea como que muy clara el tono de la base. Pero bueno, al menos ahí hacemos algo. Voy a aplicar otro poquitito más. ¿Dónde está? Un poquito en esta parte, en esta parte de acá también que veo que me falta. Por acá. Ok. Por lo que veo no es así como que súper espesa la base, es bien ligerita. Es lo que me ha gustado también. No es este... Muy... Ay Dios, se me mete un pelito. No es tan... Que digamos así, súper espesa, así... Esas bases... Así, no. Es una base más ligerita. Antes cuando yo recién vine acá a Japón, me compraba de estas. Me compraba de estas, este... Basecitas así baratitas. Bueno, como antes yo no estaba tanto y tanto interesada en maquillaje. Pero siempre me han servido... Bastante. Ok, miren, ya tenemos aquí la base. No quedó tan mal que digamos. ¿Ven? Ahora voy a estar utilizando un corrector. También lo compré en la tienda del dólar. Es más clarito incluso que la base. Y eso es lo que voy a hacer para que le dé un poquito de luz aquí. Voy a aplicarlo aquí y un poquito más como que la nariz. Esto lo hago siempre para afinar un poquito más mi nariz. Porque por sí mi nariz es anchita. Entonces aplicamos en estas zonas. Y con una brochita como esta mini-mini que tengo. Vamos a difuminarlo. Esperen que voy a acomodar el espejo. Vamos a difuminarlo. Así. No me gustan mucho las esponjas, ¿saben? No me gustan tanto. O sea, yo sé que a chicas les encantan las esponjas. Pero al estar haciendo así como que me arremesa hasta el cerebro. No me siento cómoda cuando uso muchas esponjas. O sea, de vez en cuando sí las uso. Pero cuando las uso como que me da un dolor de cabeza luego. Porque me da algo que me arremeson ahí de cerebro. Bueno, vamos a hacerlo así con esta esponjita. Esta esponjita yo la compré en eBay. Y me costó bien baratita. Y bueno, también les voy a dejar el link de las brochas aquí abajo. Que el día de ayer me olvidé. Pero yo les dije que si ustedes querían saber el link de las brochas. Yo los iba a dejar después. Así que en este video, acá abajo en la crejita de descripción. La van a poder encontrar. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos el corrector para que nos ilumine un poquito. Y nos tape las orejitas. No. Orejitas no. Perdón. Ojeras. Luego voy a estar utilizando un polvito. Que dice... Es para tapar así. Que quede un acabado. Dice bonito. Para los poros. Este sí me ha gustado porque yo lo tengo ya a tiempo. Y es la segunda vez que creo que ya lo estoy comprando. Este de acá del dólar. Y es muy bueno. Déjenme decirles. A pesar que, como les digo, es baratito y todo. Es bueno. Bueno. Este lo voy a estar utilizando con otra brochita. Porque creo yo que lo puedes utilizar. Este incluso está con esponja. Y creo que mejor lo aplico con esponja. Venga. Acá te hice la base. Voy a hacerlo así para sacar bastante producto de este. Para utilizarlo así como polvo suelto. Y lo voy a estar aplicando aquí. En esta zona. Así como horneado. ¿Sí? Ahora, si es que no tienes un, un, este, con este contorno así de, del dólar. No te preocupes. Que todo hay solución. Ok. Así. También hacemos este caminito hacia la nariz. Y también hacemos este, otro caminito por el púmulo. Abajo del púmulo. También acá. Y un poquitín en la frente. Que yo no lo hago mucho en la frente. Bueno. Ahí. Mientras eso. Vamos a... Ay. Se me caen las orejitas. Mientras eso. Voy a estar utilizando esta sombrita. También me costó un dólar. Este es de la tienda Daiso. Y voy a estar utilizando el color más oscurito. No es mate, pero voy a tener que utilizarlo porque no tengo otra cosa para hacer contorno que sea de dólar. Porque no sé dónde está lo otro, la verdad. Así que voy a hacer, voy a estar utilizando para esto unas brochas que sean así como la que utilizo para difuminar los ojos. Voy a utilizarlo para marcar y hacer mi contorno. Voy a utilizar este de acá con este un poquitín. Quiero ver cómo es que pinta primero acá. Bueno, sí, sí está bien. Vamos a hacer esto. Entonces, como es una brochita de difuminar, vamos a difuminarlo así en formas redonditas. De esta manera. Así. Igual hago en el otro pómulo. Cuando no hay, se inventa. Se tiene que inventar cuando no hay algunas. Algunos productos a veces no encontramos. Bueno, yo aquí, por donde yo vivo, a veces hay cosas que no se encuentran. Entonces, siempre uno como que se las tiene que ingeniar un poquito. Bueno, voy a utilizar acá para hacer un poquito de contorno en la nariz. Un poquitín acá. Bueno, como es sombrita, veo que pigmenta más. Veo que pigmenta más. ¿Ven ustedes? No sé. Pero yo lo veo como que más. Ahora voy a estar utilizando este rubor. También es de dólar. Yo lo había comprado ya para hacer su patamina de video. Pero como a veces no tenía mucho tiempo, entonces se me hacía un poco difícil a veces. Este, grabar a veces. Porque con mis hijitas se me hace un poquito difícil. Ahorita Sasha se ha quedado dormidita. Así que por eso estoy aprovechando. Este de acá viene con una brochita. Así que lo voy a estar utilizando con esto. Y voy a también difuminar primero con este. Primero difumino con esta brochita. Igual acá vamos a difuminar. Para esto, como hay un poquito... ¡Ay, Dios! Este voy a utilizar. Le voy a poner como que un poquito encima porque... Como que se me pasó ahí un poquitín. Yo luego después lo saco ese polvito. Ahora voy a estar utilizando este rubor. Espérenme que voy a retirar un poco este polvo. Ok. Ok, ahora voy a poner el rubor. Creo que lo voy a poner con otra brocha. Esta. Ok. Que no está tan fuerte que digamos el rubor. Está más o menos. Bueno, chicas. Ahora lo que yo voy a hacer es retirar este polvito claro. Como has aplicado. No lo veo tan mal. Con maquillaje barato. O más baratito. Vamos a difuminar bien acá. Bueno, ya que saqué lo que es el exceso del polvo. Voy a utilizar un poquito de rubor. Y voy a estar haciendo mis cejas. Voy a... Bueno, este de aquí que yo compré es un lápiz. Pero está medio sequito ya. Ups, hasta la punta que salió. Ups. Ya fue este lápiz. Bueno, no importa. Voy a tener que utilizar lo de acá. Para hacer lo que es mi ceja. Y vamos a hacerle lo más natural posible. O sea, rellenarla un poquito. Y para esto voy a estar utilizando una brochita. Que no utilizo mucho esta. Ok. Para esto... Si pueden humedecer la sombra, mejor. Me voy a traer un poquito de agua. Creo que mejor voy a utilizar... Este también es de dólar. Este yo lo uso para fijar mi ceja. Y creo que lo voy a utilizar... A ver, un poquitito. Antes. Y ya después también lo hago. Porque me gusta mucho cómo queda después. Voy a utilizar este de acá. Cuando a veces se humedece, a veces queda como que mejor. Pero bueno, vamos a ver qué tal cómo queda con esta. Aunque yo lo que quiero ahorita es como que rellenarla un poco y darle más forma a lo que es a mi ceja. Queda bien así. Creo que le voy a poner un poquito más de agua. A ver. Este de aquí. No queda nada mal. Ese fijador de ceja es muy bueno. Ya ustedes me lo han visto creo que hace años atrás. De eso yo lo utilizo bastante tiempo. Y es súper, súper bueno. A mí ya me ha funcionado muy bien. Y lo estoy volviendo a retomar. Porque las cejas me las deja bonitas. Ok, así. No queda tan mal. Las cejas. Vieron. Me quedaron bien. Ahora luego después le pasamos un poquito de corrector y va a quedar estupendo. Bueno chicas, ya que tengo mi ceja, ahora vamos... Bueno, ha quedado un poquito más clarita. Pero no sé, estaba pensando ponerle el otro color más oscuro. No sé, porque no tengo tanta sombra negra. Pero sí tengo un lápiz negro. Creo que tal vez le pueda poner un poquito de este lápiz negro. Ups, ya no hay Dios. ¿Cómo pienso hacer? Ya sé que no tengo muchas cosas del dólar. Entonces por eso que... Bueno, estoy utilizando un poquito del crayón negro. Lo que supuestamente va a pintar. Vamos a ponerle aquí este otro. Que ya menos oscurece un poquitito. Bueno, voy a utilizar nuevamente el corrector. Pero lo voy a estar aplicando con mi brocha que normalmente uso. Voy a sacar el exceso acá. Y vamos a perfilarla mejor. Lo único que este corrector es un poquito ahogado. No es como que tan concentrado. Así súper pigmentado y eso. No es tanto así. Pero... Pero sí sirve. ¿Vieron? Vamos a ponerle también acá. Pasarle. Aquí. Ahí un poquitín. Ahora vuelvo a tomar otro poco más acá para terminar con la otra ceja. Bueno, algo, algo han salido en mis cejas. Han salido muy achuquitas, pero... Algo, algo aquí me quedó. Luego después voy a pasar lo que es este fijador. Que ya les dije que a mí me gusta mucho porque lo que hago es pasarle encima. Entonces esto lo que me ayuda es que... Me ayuda a que me dure más el producto que me ponga en la ceja. Y también aparte de eso que me ayuda como que se ve bastante pelito también. Y también no se mueven los pelitos y hace que te dure más tiempo también el producto. Por eso que me gusta. Que queda mejor acabado también la ceja. No sé si ustedes lo habrán probado, pero ya hace mucho tiempo les comenté sobre este producto. Y hasta incluso habían unas chicas que ya lo habían comprado, creo. Por internet también hay. Bueno, ahora en mis ojos voy a estar utilizando un crayón como este. Que lo compré en la tienda también del dólar. Y este es un crayóncito marrón. Que es muy bueno, la verdad. Y yo lo que voy a hacer es ponerlo aquí. Voy a... Con mis modelitos voy a... Difuminarlo. Y a la misma vez aplico otro poco todo más acá. Como haciendo un pequeño ahumado ahí con los dedos. La sombra, por ejemplo, esta de acá que es oscurita. La voy a estar utilizando aquí encima. Igual el otro. Vamos a sellar, mejor dicho, el Jumbo. Ahora también voy a aplicar un poquito aquí debajo. Con mis propios dedos nada más. Igual lo hacemos acá, levantamos bien la mirada para poder hacer este pequeño detalle. Luego así para no mancharme tampoco de magia. Ahora voy a utilizar mi otro dedo. Este muy chiquitito. Y voy a utilizar el color más clarito. Y lo voy a poner aquí. El maquillaje está quedando bien. Lo que sí veo que como que la base quedó muy clara. Veo raro. Bueno, es que en las tiendas acá es bien raro encontrar base. Luego voy a estar utilizando este iluminador para mis pómulos. Que es este del dólar y es buenazo. Parece así como tipo espejo a la hora que te lo pones. Queda muy bonito, de verdad. Me gusta. Ahí yo salgo, pues. No sale. Voy a utilizarlo con mi brochita que siempre uso. Y lo voy a poner por acá. Voy a usar un poco también en lo que es mi nariz. Para resaltarlo un poquito. Bueno, como pueden ver, ya tengo mi iluminador. Ok. Luego voy a estar utilizando un lápiz. Este de acá de qué es. Ay, bueno. Este es de ceja. Pero bueno. Ya fue porque. Ya no. Voy a. No lo necesito. Bueno, bueno. Ahora voy a estar utilizando este. Bueno. Iba a utilizar este. Pero no. No. A ver. Voy a ver si puedo sacar de acá. Sí. Sí se puede. Miren. De la tapita también hay. Vamos a poner acá. En la línea del agua. Ok. Lo que sí no encuentro es mi delineador. Ojalá lo encuentre. Bueno. Ahorita que estoy que corto y busco, busco por ahí mis cosas. Porque este. Sashia y Tisha me han estado moviendo todo. Y ya se van a jugar a la tiendita aquí en mi cuarto. A ver. Tengo un alineador. No he encontrado. No he encontrado. No he encontrado. Voy a utilizar un poquito de este. Y luego voy a estar utilizando de la sombrita. Voy a estar utilizando así. Voy a combinarlo estos dos. Así. Y voy a crear acá como un tipo delineado. Bueno. No exactamente un delineado. Pero al menos un sombreadito por ahí. O algo. Algo así. ¿Ok? Para que se vean como que un poquito más llamativos los ojos. Y se vean como que más abiertos. Se vean como cansaditos y eso. Vuelvo a hacer lo mismo. Ok. Voy a utilizar un poquito más porque parece que se me pasó de sombra. Ok. Algo así. Ahora de máscara voy a estar utilizando esta. Porque esta también me costó un dólar. Bueno. Un dólar y centavos. Bueno. Igual vale. No sé si hay la también. Sí. 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 Pero exacto. Sale tanto. Dios mío. Que parece que me voy a. Voy a hacer este un pan dorita. Mucho sale. Voy a sacarle el exceso. Ok. ¿Por qué tendremos que hacer esas caras cada vez que nos ponemos más? Ay Dios. A veces a ustedes no les ha pasado que cuando se ponen rímel. Estos nada. Y se manchan todo de acá. A veces no les ha pasado. A mí me ha pasado muchas ocasiones. Ok. 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 Vamos a seguir pasando máscara. Bueno chicas. Yo creo que este maquillaje no le voy a poner. Este. Pestañas postizas. Creo que lo veo bien así. Este. Luego voy a estar utilizando. Lo que es labial. Y voy a poner. Este de acá. También que es de un dólar. El piso. Vamos a ponerlo aquí como labial. Voy a delinear y voy a pintar totalmente mi labial con este color. Que es suavecito. Ok. El color está bonito porque es como que más sutil. ¿No? Y voy a estar poniendo este brillito. Tengo dos. Pero yo creo que le voy a poner a ver el clarito. A ver qué tal. Aunque tal vez lo combine. No sé. Porque la verdad no sé cómo. Es que. Yo creo que con este. Se ve bonito. Y bueno chicas. Así es como ha quedado mi maquillaje con productos de dólar. Bueno. No ha quedado tan mal que digamos. Las cejas sí me quedaron bien. O sea. No las veo mal. Y. Bueno. No sé si a ustedes les gustó o no. Pero. Se ve como un maquillaje más así. Sutil. Fresco. No lo sé. Pero. No lo veo tan. Que digamos. Tan mal que digamos. Aunque. Aunque a pesar que sea con productos de dólar. Yo comencé muchísimo mis videos con estos tipos de maquillajes. Y. Bueno. No los he olvidado. Porque yo algunas que ciertas cosas. Este. Las uso. Por ejemplo. Me gusta mucho este iluminador. Me gusta un montón. El que también me gusta muchísimo. Es este. Que es. Un fijador para cejas. Y. Pueden ver como ha quedado mi ceja. Ha quedado muy bien. Y. También lo que me gusta. Es este crayón. Que ya antes lo he utilizado ya. Ustedes me lo han visto. Bueno. Es este. Porque es muy bueno también. Hay muchas cosas que son buenas. Por eso que yo las compraba. Y decía. Bueno. Siempre para como que salva vidas. Siempre las he tenido. Y. Y bueno. Tal vez no la utilizo en los videos tutoriales. Pero a veces lo uso como para. Una salida así simplecita. En la tarde o algo. Las utilizo a veces. ¿No? Que no siempre las tengo que estar diciendo. Pero igual. Este. Bueno chicas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Con mucho cariño para ustedes. Yo sé que muchos me habían pedido maquillaje. Con productos económicos. Muy económicos. Por ejemplo. Estos que son de dólar. Espero que les guste el maquillaje. Es un maquillaje muy sencillo. Yo no le puse nada de pestañas postizas. Ni nada. Porque quería que. Que al menos se notara el maquillaje. Y bueno. Nos vemos hasta la próxima. No te olvides. Le regalamos dedito arriba. Si te gustó este video. Y también puedes suscribirte. Al canal. Que es gratis. Que por aquí está. Y también abajo. Puedes dejar tu petición. Bueno chicas. Nos vemos. Hasta la próxima. Y gracias por verme. Bye bye. Bye bye. Gracias.